Hola queridos niños perdidos Si queréis ser ricos, apuntaos a la nueva moda de MCs políticos Compensa tu falta de flow con datos estadísticos Critica a los mijos pero pilla fotos públicas Me llevo a mis chicos al monte de acampadas Y la abogada viene con nuevo acuerdo de custodia Por la noche les sueldo el cuento si hace frío De su abuelo muerto que sirve de alimento a los peces del río Venga no seas moñas, me lo dices que dijo que iba a pegar dos manos a su novia Por cierto localicé la web de esas lesbianas Les envié una tarta de manzana con forma de folla Me he visto de Jesucristo puesto de caballo Soy Lupin robando la fortuna de Matilda Turpin Voy a buscar que escocaretas de látex de Putin Mientras solvaron siempre a su mano con las Pussy Riot ¿Quieres jugar a un juego nuevo? Gasolina y fuego ¿Quieres acabar con tus miedos? Gasolina y fuego ¿No quieres ir más al colegio? Gasolina y fuego Gasolina y fuego Gasolina y fuego Si el cura dice que has pecado Gasolina y fuego Si papa levanta la mano Gasolina y fuego Al monstruo que vive en tu hermano Gasolina y fuego Gasolina y fuego Hola chicos Empezamos la semana Es lunes a la profe Llévale una manzana Rato importante Que esté envenenada Y si quiere que se la peles Hazlo con una katana Martes Sexo con precaución Antes de follar Hay que pinchar el condón Para que todo lo malo Se salga del capuchón Ya que esa parte de ti Necesita respiración Miercoles Mira jueves Botellón Mueve y conduce Verás doble cualquier señalización Rantelí en mi sonríe Solo diversión Si no te matas tú Lo hará tu vieja de un ostión Viernes Llegó el fin de noche Madrugada Le palmas al domingo A las 10 de la mañana Entra en la iglesia Utiliza la katana Si el cura no se caga en Dios Al contarle tu semana ¿Quieres jugar al fuego nuevo? Gasolina y fuego ¿Quieres acabar con tus miedos? Gasolina y fuego No quieres ir más al colegio Gasolina y fuego Gasolina y fuego Gasolina y fuego Si el cura dice que has pecado Gasolina y fuego Si papá levanta la mano Gasolina y fuego Al monstruo que vive en tu almohadro Gasolina y fuego Gasolina y fuego Gasolina y fuego Y tengo que decir que no voy a aguantar Esos impulsos que me transmiten Violencia y agresividad Para acabar con todo Joder Menos mal que tengo a Grandsan a mi lado Que me dice No lo hagas Pero no le hago caso Bueno, a conclusión No lo hagáis No hagáis caso ¿Vale? Que tengáis una feliz vida Invertid Grandsan Gasolina y fuego Ya